Entramos al museo y miren estas diferentes artesanías. Impresionante, Arizona es un estado muy, muy llamativo, tiene unos lugares muy especiales para conocer. El Crystal Forest es una de las áreas más visitadas del parque y por una buena razón. Aquí, los troncos petrificados están abundantemente esparcidos y muestran una increíble variedad de colores y cristales. Estos troncos tienen entre 200 y 250 millones de años y están compuestos principalmente de cuarzo, que les da su brillo cristalino. Durante el periodo Triásico, esta región era un vasto y húmedo bosque con ríos que transportaban grandes cantidades de sedimentos. Cuando los árboles cayeron, fueron rápidamente cubiertos por estos sedimentos ricos en minerales. Con el tiempo, la materia orgánica de los árboles fue reemplazada por sílice, formando cristales de cuarzo dentro de los troncos. Este proceso, conocido como silicificación, es lo que hace que los troncos del Crystal Forest sean tan únicos y bellos. Nos encontramos en el Parque Nacional de Árboles Petrificados en Arizona en nuestro viaje camino hacia Albuquerque. Es unos paisajes súper nuevos para mí. Es una parte desértica en cierto sentido, pero tiene su propia vegetación. Tiene cactus, lavander, plantas especiales, plantas, especialmente que sobreviven a este nivel de calor, a esas temperaturas, pero no dejan de ser un atractivo muy importante. Miren, por ejemplo, aquí este capítulo con este tuna. Me llamó mucho la atención lo que nos dijo el guía, que son árboles que tienen millones de años, inclusive más años que la existencia de los dinosaurios, lo que hizo que sus moléculas se convirtieran después de tanto tiempo de madera a prácticamente rocas. Lo que hace este tipo de vistas, si lo pueden ver al fondo. Aquí podemos caminar en diferentes rutas. Hemos elegido bajarnos en la parte principal del museo para dar una caminata de aproximadamente 20 minutos máximo. Es impresionante. Miren la vista. Y con plantas, miren cómo brilla con su belleza esta hermosa planta. Y así seguimos. Hace bastante calor. Es muy importante seguir las indicaciones como traer agua, gorra, roqueador solar. Tienes muchas ganas de caminar, que es lo más importante. No hay nada como la naturaleza, como sentir la naturaleza directamente. Hay pájaros. En todo el viaje nos acompañan a diferentes tipos de aves. Particularmente a cantan a los cuervos. Hay mucha gente que más les gusta. Yo los encuentro muy bien. Hasta ahí. Haciendo la ventana. Pensando. Realmente me encantan todo. Hemos visto ratones. Ayer en la noche, a lo que viajábamos, regresando del gran canyon hasta el hotel de Plastock, vimos coyotes. Unos coyotes increíbles. Era un color gris oscuro y pasó al lado. Cuando viajamos en la noche, procuramos ir despacio por la cantidad de animales que hay. Entonces, alcanzamos a ver venado, poca de lagartijas, conejos silvestres, ratones silvestres y el coyote que fue algo impresionante. Hemos disfrutado mucho este viaje y son solamente tres días de viaje y lo hemos ajustado a lo máximo para poder trabajar y también disfrutar de estos hermosos paisajes. Desde el hermoso estado de Arizona. Me impresiona y me agrada tanto saber que en todo lugar hay plantas diferentes y son felices. Son plantas especiales que viven con poca agua. Pero miren qué hermosa esa belleza. Miren su verdura. Miren cómo está perfectamente conservada al lado de la roca. La sabia naturaleza que encuentra vida en cualquier lugar. También me llamó mucho la atención el cuidado que tienen estos parques. El amor a la tierra, a estas obras naturales. Debido a que hay estrictas reglas, como por ejemplo no se puede llevar una sola piedra. Eso me gusta mucho que lo conservan y por eso es que estos parques los conservan por años intactos. Es muy, muy, muy rígida las reglas que tienen y eso me gusta. Sin embargo, en el Gran Cañón sí encontré un poco de personas que botaban botellas de agua, vacías, plásticas y también basura. Que me entristeció mucho porque no valoramos y no cuidamos estos grandes tesoros que tenemos como esas obras de artes que podemos disfrutarlas. Miren este árbol petrificado. Los colores prácticamente es como mármol. Caminamos más de 20 minutos en esta belleza de parque y ya nos dirigimos a hacer la ruta en el auto por el tiempo que nos queda corto. Les recomiendo mucho. Fue algo que no pensábamos hacer esta parada, pero les recomiendo mucho. Valió la pena. La convivencia de las plantas con las rocas, con los animales, con las aves y un viento pequeño que te enfría porque hace mucho calor. Sabía que en esa temporada las temperaturas eran bien fuertes y el maravilloso paisaje que parece un cuadro. Mucha vegetación, miren. Los árboles totalmente verdes. Y este cactus aquí, la despedida. Ah, también hay otro tipo de planta. Eso no lo había visto en este. El Parque Nacional de Árboles Petrificados ofrece muchas actividades para los visitantes. Pueden hacer caminatas por senderos bien marcados, visitar el Rainbow Forest Museum para aprender más sobre la historia geológica de la región o simplemente disfrutar de un picnic rodeados de estas maravillas naturales. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el Parque Nacional de Árboles Petrificados en Arizona tanto como yo. Recuerden seguirnos para más aventuras y datos curiosos sobre plantas y flores en todo el mundo. Dejen sus comentarios y preguntas abajo, y nos vemos en el próximo vlog. Hasta la próxima.